Buenas tardes señoras y señores hoy empiezo mire con con descarga oye hay a la verdad que que uno ve cosas que uno se que uno se queda boquiabierto señores gracias a lo que nos pueden estar viendo por youtube facebook e instagram señores mire ustedes saben que en estos días estuvo desaparecido y ha sido tema de conversación la desaparición de raya este muchacho está desaparecido y la novia o la mujer la esposa la verdad que no sabemos lo reportó creo que a las autoridades que está desaparecido ponme la foto ahí de del bryant si la tenemos ahí de la pueda poner ponme la foto hoy sí que es verdad aquí sí que es verdad que este programa vamos a tirar las cosas como son dale mire señores hoy esta señora dice la esposa de bryant o la mujer no sabemos o la novia dice que hoy van a hacer un live de instagram cuando lleguen a 10.000 suscriptores de humilde 10.000 likes 10.000 seguidores hacen días que nosotros estamos viendo esta página ponme ponme por ahí señor director lo que tenemos lo de los otros días ok no ponme entonces si tenemos varias cositas va hasta pues oye yo me sorprendo hasta programas de youtube pidiendo la entrevista es que esto es increíble yo yo no yo no yo no puedo creer cosa igual miren entonces vamos a ver vamos a vamos a cómo se llama esto a ver lo que puso esta señora mira solo necesito llegar a 10.000 seguidores para empezar el live llega la voz para llegar rápido vamos el otro vamos el otro vamos el otro mira y sabrán todo lo que pasó con bryant todo lo que eh 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 todos los detalles pendientes vamos el otro vamos el otro porque hay más hay que hay más vamos el otro mira faltan cuatro cuatro mil followers y hago el live ok vamos el otro vamos el otro otro mucho tiempo dale entonces mira faltan tres mil para los diez mil y hago el live señoras y señores miren yo quiero yo quiero repasar algo porque yo les voy a decir yo les voy a decir una cosa déjalo ahí un momentito ponme otra cosa que te voy a pedir ahora miren ese fue el comunicado que ustedes puse que puso doña quiara díaz esposa de del bryant señoras y señores miren y les voy a decir esto y esto es directamente a doña quiara y a bryant yo veo muchas bonitas palabras palabras ahí escritas todos y todas cuando esta noticia salió nos preocupamos porque mire hay que se pierden personas todos los días bendito y a veces ni se encuentran familiares eh amigos y amigas yo espero aunque usted dice ahí verdad que va a poner lo sucedido cuando llegue a los diez mil eso yo veo que es por pauta verdad eh pero yo espero que usted nos dé al pueblo de puerto rico usted debe una explicación creíble doña quiara y don bryant porque es bonito pedir ayuda cuando alguien desaparece pues merecemos saber nosotros todo el mundo que realmente pasó no que si no que le voy a explicar en otro live youtube no 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 ok ok señores porque lo que me causa impresión a mí aquí es que mandando a la gente vaya a suscribir, a Instagram ay que síganme en la página social que van a abrir luego un YouTube también van a abrir un YouTube, aunque los van a entrevistar de un programa, porque ya me llegó la información y todo, los van a entrevistar de un programa y todo, para que el productor los llamó y que se yo ni quién o sea, de YouTube así que yo todavía esto realmente no lo entiendo realmente de todo corazón, yo espero que sea algo serio que no sea una bachata que esto no sea una no sé, por volverse figuras públicas, la verdad que yo no sé yo espero que esto sea totalmente serio, ok porque así todo el mundo nos movimos con seriedad para que este muchacho apareciera seguimos con otros temas aquí en la chispa bueno, oye señoras y señores les tengo les tengo noticias ¿ustedes se acuerdan del bochinche que se formó los otros días con el policía? hay un mutuado y la muchacha que era lo que se llama Amanda Santiago López si no me equivoco señoras y señores vamos a ver vamos a ver no lo vamos a ver el video no lo tenemos ahí ah, pero sin audio si quieres ponlo por ahí sin audio para que la gente vaya viendo mientras yo voy hablando acá por encima exacto señoras y señores estamos al aire señores aquí no editamos nada aquí estamos en vivia todo por mire esta señora que se formó un revolú luego se hizo a la víctima en televisión y ustedes saben que aquí pues tiramos todo el bochinche como como Dios manda mire señoras y señores tengo noticias I have news for you mire señores mire me cuentan que ustedes saben que esto fue hace una semana mal tasado pues mire esta muchacha se llama Amanda Maris Santiago López ustedes saben que ella violó el artículo 245 penal por agredir a un policía señoras y señores me cuentan que hay causa para arresto contra Amanda este Santiago López por la violación del que del artículo 245 mire y por agredir el policía entonces con una fianza de 10 mil dólares señores también debe pagar dos boletos de 100 dólares cada uno por el uso del celular mientras guiaba y tintes señores mire aparentemente me cuentan que esta señora se enfrenta mire a tres años fijo de cárcer y su vista va a ser el 9 de enero del 2023 que allí vamos a estar nosotros porque ese es el día que nosotros regresamos de las vacaciones así que allí van a estar las cámaras de la chispa en exclusiva mira vamos a ver oye yo le voy a dar un yo no sé que la gente mire se quiere hacer los bravos y las bravas esta señora se hubiera evitado todo esto hubiera cogido el tiquecito y ya se acabó pero la gente hoy en día quieren estar de bravas y bravos entonces no se puede uno tiene mire coger si uno hace algo mal mire lo hizo mal y se acabó coger el tique y se acabó el evento pero usted se pone se puso allá a gritar se puso a pelear este estilo otro a jalonear y mire donde llegó la cosa tres años de cárcel señora o sea tres años de cárcel esto es increíble esto es increíble por verdad por lo que guiarse por querer este guiarse de que yo soy la más guapetona mire o guapetón es quien sea o sea hombre o mujer mire no se puede mire si usted hace algo mal no se ponga como esta señora mire mire lo que ha parado esta señora tres años de cárcel prácticamente señoras y señores y cuidado con lo que esto que sea porque y déjenme decirle gracias a Dios que el policía tenía la camarita esa que estaba grabando ahí porque si no otro cuento fuera hoy otro fuera el cuento hoy porque nada más se había visto otro ángulo del video entonces imagínate estuve en el policía hoy preso preso estuve en el policía hoy porque sea la versión de ella contra contra el policía más los testigos que estuvieron ahí en Berger King y ellos nada más vieron una sola parte así que esperemos que esta señora cuando salga pues salga un poquito más más recapacitada bueno señores oye tengo una noticia bien chévere ponme atención ven acá al piso oye ayer nos enteramos de una noticia mira 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 está ahí don neno este el doctor Luis Ferrao presidente de la Universidad de Puerto Rico la UPR ¿verdad? o la UPI como le llaman anunció que la junta de gobierno de la UPR aprobó su recomendación para concederle al comisionado de negociado para el manejo de emergencias y administración y administración de desastres Nino Correa un doctorado honoris a causa por su gran aporte a la sociedad puertorriqueña señores muchas felicidades para Nino Correa mire que se merece eso y mucho más este señor que ha hecho tanto y tanto por Puerto Rico rescatando tantas y tantas personas y ayudando a tantas personas en este en esta islita así que Nino se merece eso y mucho más en hora buena Nino en hora buena así que bien merecido y gracias a la gente de la Universidad de Puerto Rico al doctor Luis aferrado por todo esto a nuestro Nino Correa muchas felicitaciones Nino que Dios te bendiga mucho en este nuevo año muchas bendiciones paz y sobre todo salud bueno señoras y señores seguimos aquí en la chispa ustedes saben quién es María del Pilar Rivera no es conocida verdad como Mari Pili vamos a Mari Pili en pantalla señores miren Mari Pili tiene una conferencia de presa porque ustedes saben que ya rompió su relación verdad con su pareja verdad porque este le pegó los cuernos pues señoras y señores vamos a ver porque ella ya tiene un perfumer nuevo que sacó algo ahí vamos a ver lo que sacó Mari Pili y vamos a ver el horror que ella dijo ahí está nos vivimos tanto de pandemia fortalecer nuestro sistema inmunológico sistema inmunológico sistema inmunológico y en nosotras las mujeres que perdemos colágeno en nuestro cuerpo ay que bruto por calicero no vivimos tanto de pandemia fortalecer nuestro sistema inmunológico sistema inmunológico sistema inmunológico y en nosotras las mujeres que perdemos colágeno en nuestro cuerpo ay que bruto por calicero ahí vieron oye señoras y señores a la Mari López mire a Mari López otra vez llorando porque habló con Santa Claus vamos a ver vamos a ver lo que habló a Mari López en exclusiva oye yo no sé si yo voy a hablar aquí en este programa que es mi programa yo no hablo en exclusiva yo hablo en mi programa pero ellos dicen que es exclusiva porque ella habló en exclusiva así que vamos a ver lo que habló a Mari López ya en el en hoy día Puerto en hoy día Estados Unidos ya en Miami dale ahí está Santa ay todos yo creo que estamos muy sentimental te mando un abrazo muy grande porque aunque tengo muchas cosas que agradecer a veces y te lo extiendo a ti también nadie sabe lo que pasa en el corazón y en la vida de cada uno de nosotros y las cargas que podemos llevar aunque pongamos buena cara todos estamos a lo mejor con el mismo deseo de seguir adelante de agradecer infinitamente las oportunidades que la vida nos da y pues hoy quiero abrazarte a ti desde acá no he tenido la oportunidad de conocerte tan de cerca pero mi corazón hoy día está cerquita del tuyo voy a leerte mi carta querido Santa y dice que bonito poder sentarme un año más a dedicarte estas líneas y compartir lo feliz que me siento de haber vivido tantos momentos hermosos en lo profesional y también en la parte personal un año donde la salud ha estado en óptimas condiciones y donde afortunadamente mi corazón continúa sanando y está lleno de amor por mí pero también por mi amada hija Laya profesionalmente he tenido grandes retos y también nuevas oportunidades que estoy atesorando y que agradeceré infinitamente pues te confieso que me encanta sentirme que tengo tanto por aportar mientras sigo aprendiendo a ser una mejor conductora y presentadora estas últimas estas últimas semanas especialmente he sentido la felicidad de poder ser un recurso para mis nuevos compañeros que me acompañan y hacen cada mañana más alegre y también más divertida y mi único deseo es que le hagas llegar estas palabras a esas dos personas que amo y que extraño todos los días papito lindo gracias por todo tu amor y cariño y especialmente por acompañarme durante tantos años en ese recorrido mañanero de casa a la escuela algo que aún siendo adulta continuaste haciendo con tus llamadas a las cuatro y media de la mañana en mis primeros años como conductora tu excusa era ser mi reloj despertador y la mía poder escucharte y saberte bien cada día siempre me sentí muy especial para ti y aún con el pasar del tiempo te puedo sentir y puedo sentir tu amor papi te extraño muchísimo y también te extraño a ti mami yo me quedaré siempre deseando que hubieses podido conocer a mi adorada Laia le hablo todos los días de ti y como te recuerdo con esa sonrisa con esa ilusión por la vida así como decía tu nombre Vidalina estabas llena de vida eras dulce y tú me ofrecías todo lo que yo quería el pan de la enseñanza definitivamente fue lo mejor que me dejaste y es el legado perfecto que yo pretendo compartir con Laia ojalá mami ojalá y yo pueda hacer para ella un poquito de todo lo que tú hoy día a más de 12 años de tu partida eres para mí ojalá Santa Claus que le puedas hacer llegar esta cartita porque yo he sido una niña buena y creo que me he portado bien señoras y señores miren antes de irnos queremos darle las expresivas gracias tanto a a Yamir eh Yamir TV por la la flamante producción que tienen aquí a a a este ok el último programa del año vamos a tenerlos a toditos que ya el lunes o el martes será el último programa del año señores la semana que viene eh pero quiero desearles a todos y a todas una feliz navidad próspero eh digo próspero todavía no una feliz navidad señores que la pasen requete bien junto a sus familiares junto a sus seres queridos a los que ya no tienen a sus familiares cercanos señores mire váyase a a por ahí y entretengase verdad o es un caso de una amistad una amiga amigo y entre no se quede en su casa solo no se quede usted salga y pásela bien también si una persona que no le habla por cualquier tontería señores mire es momento de aclarar las cosas con cada persona cualquier situación cualquier espinita que usted tenga en su en su interior es momento de aclararla y empezar nuestro nuevo año con muchas cosas buenas que es lo más importante desde aquí desde la chispa tv yo les deseo a todo mi elenco todo mi equipo de producción a producciones la chispa televisión inc y a toda la gente de yamil tv y a la gente de tc media group una feliz navidad que la pasen muy pero que muy bien junto a sus seres queridos amistades familiares y amigos cercanos claro que sí así que dios me los bendiga mucho pero que mucho mucho y mire el lunes vamos a estar aquí el lunes venimos el lunes me dice el productor que el lunes vamos a estar aquí si dios lo permite claro que sí como de costumbre vamos a estar aquí si papito dios lo permite verdad vamos a estar aquí el lunes oye señores antes de retirarnos no olvides seguirnos en nuestras redes sociales como facebook instagram twitter y tiktok vamos a vernos en pantalla rápido antes de irnos ajá mira en facebook uno puede seguir como la chispa tv en instagram como la chispa tv en twitter como la chispa tv y usa y en tiktok como la chispa tv y usa también señores que es que pela para vacile vacile que después la de los de los de allá se creen que es para ellos espera este eso es así la pela los rating están flojitos los rating están flojitos lo vamos el lunes buen fin de semana señores buen fin de semana ay señores esto está caliente mira aquí está la pela aquí está la pela esa ya aquí está la pela vámonos 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 vámonos